bueno jose aquí en los alpes gorbellanos a dónde venimos vamos a hacer la g28 esperemos que se nos dé bien si la meteo está que nos quiere dar un susto nos está engañando vamos a ello que es a lo que hemos venido allá atrás de un lado que viene jose ánimo ya falta menos un bonito entorno el que tenemos hoy y ahí estamos en guiniguel no jose ya estamos ya casi ahí está la g28 venga pues vamos a ello 28 y nada a disfrutar estamos aquí en la g28 una sima muy bonita de cuatro kilómetros y medio y vamos a empezar a bajar el primer pozo que es de 35 metros un pozo muy bonito que tenemos aquí unos compañeros aquí tres de los mirros aquí pues a ello víctor venga la g28 con cuatro kilómetros y medio de desarrollo primer pocito que promete ahí va jose preparándose y ahí abajo víctor víctor se agujeraco en el corazón de los alpes gorbellanos bueno ahí sigue descendiendo jose hacia lo oscuro puedes hablar ¿eh? se te están peinando los pelos de culo que se te están peinando los pelos de culo que hay que decir que esta es ya la tercera entrada en la cual daremos por finalizada la cueva esta ya hemos explorado varias galerías de sus cuatro kilómetros y medio que tiene el sí de desarrollo y bueno hoy daremos por concluido que subir hasta aquí es un pateo de dos horas bueno hemos entrado por ahí y lo primero que nos encontramos es con esta pedazo galería colosal en tamaño nada más aterrizar bueno tenemos aquí la continuidad este pedazo agujero que hay que salvar que bueno están aquí colocando la cabecera que va víctor hacia abajo pues nada segundo pozo del día de hoy en ese pedazo agujeraco pozaco bueno poco a poco la grupeta del lado oscuro buscando la oscuridad aquí estamos el segundo pozo de 20 y ahí donde está Víctor está el siguiente pozo de 10 metros venga poco a poco allí la luz Víctor bueno José ¿qué? ¿dónde nos encontramos? bueno pues aquí estamos en el tercer pocito y bueno ahora es una rampa de unos 10 metros que se moja bastante y luego ha terminado la rampa hay un pozo de 10 metros que no es vertical pero es muy bonito y luego ya entramos a una sala de dimensiones comunales como un cerito es que sí tiene pinta de que nos mojamos no corras que solo es agua que se utiliza para lavar y te quita el olor o el mal olor o el mal olor bueno José conseguirá Víctor pasar por ese maromo de cuerdas no sé lo que anda pues va a subir toda la cuerda y va a pasarla al otro lado porque se ha liado estas cosas en cámara no se hacen Víctor ya te digo quedan poco profesional queda más bonito cortarte la cuerda y que bajes de un volado ya te digo ya bueno último pozo bueno nos vemos abajo nos vemos en el infierno no dices nada vas calladito vas con tratamiento no estamos acostumbrados a salir en cámara nosotros sacamos fotos bueno hace su aparición José a esta pedazo sala Víctor vea esa luz Víctor poco a poco vamos entrando en una continuidad de salas a cada cual mayor que la otra esta digamos que es de las pequeñitas no José estás calladito eh eso es esta es la hija la hija bueno el último pocito sí tío para llegar a la galería grande a la galería de la playa ahí se puede hacer vivo aquí todo me va a comer dormir bañito y todo hoy lo que está es José callado no sé lo que le pasa ese hombre de pocas palabras levante la cámara luego no calla eso me temo como me da la lengua para comer como hemos comentado último rapelito para llegar ya a una sala bien grandote con arena donde abandonaremos los arneses y todo y patear y patear José ¿dónde me has traído? ¿al desierto de Almería? ¿qué va? pero si estamos en Deva en la playa mira arena fina 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 es una pasada y llevamos ya bastantes metros recorridos de estas galerías de fondo arenoso en el cual el espeleólogo queda diminuto por la proporción de la galería aquí seguimos ahora andar y andar ¿no? eso es en estas galerías de arena fina y de aquí a la playa con la sobrilla aquí seguimos andando pedazo galerías dos diminutos espeleólogos en este pedazo tamaño puedes hablar que estás en el gran cañón de de los Alpes Gorbellanos no te confundas no, no, no no hagas propagandas que no son esto es de los Alpes Gorbellanos enorme 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 y ese suelo que te vas para abajo continuamos no por ahí José ahí tendrás unos unos 200 metros de subiendo poquito a poquito pero también una galería inmensa no tan grande como esta pero y ahí hay bastantes formaciones vamos son formaciones me recuerdan algunas de algunas cosas de la y mira y esta y la galería que va por debajo es por la siguiente vamos a ir así aquí tú pasate allí aquí al lado Víctor bajamos abajo no, no recto, recto por aquí sí y tú aquí es toda arena por ahí Víctor izquierda por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí es que no no te caiga no te caiga no te caiga sí o sea hay caerilla eh sí venga 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 bueno pues esta vamos a decir que en la sala en la G28 que más formaciones tiene sí no las más bonitas pero las más formaciones vamos para arriba seguimos para arriba poquito a poquito aquí como veis nos hemos encontrado con dos perritos un pastor alemán que está sentado y otro arriba que se está norisqueando una sorpresa aquí en esta cueva ya te digo ya una sorpresa guapa sí primero mirlos ahora perros hay de todo bueno aquí nos vamos de la sala de los perritos vamos vamos vito deja de indicarme al chucho y camina que le vas a poner a uno la cadena y te lo llevas para casa descubriendo la G28 grata sorpresa joder todo craquelado bueno seguimos en la G28 no nos hemos ido pedazo agujeraco seguimos aquí en esta inmensidad de salas y galerías con esos dos espeleos pequeñitos que se pierden en la inmensidad de estas pedazo salas andar y andar estas cuevas son una maravilla pasada increíble y llevamos ya un buen rato parece que estamos pateando por los Alpes Gorbellanos pero por fuera no por el interior hoy que la cueva no es acuático no hay agua un detalle que os quiero enseñar aparte de que la cueva estaba dos horas monte arriba anso las botas de monte la polaina del el buzo malmón la goma que aguanta y bueno voy fenomenal no me entra nada de arena y aquí hay mucha arena bueno chicos esto es lo de siempre y quien decía que esta cueva tan grande que nadie que arrastrarse esto es lo de siempre arrastra arrastra mi punch y siempre en un sitio puto te espero en una cámara este es carajo a buen diodo ahí ya viene el niño justo justo ¿eh? como como esa esa manzana más ahí fuera no entro menos mal que el pastelito de arroz no has comido si no hay eso si lo como no paso aquí viene el pechote joder este viene aquí abriendo canal tú bueno aquí por este meandro víctor y suena agua si has traído jabón no hoy tocaba tío ya te digo parece que hay cascadas por el ruido la vamos a duchar martina joder pues como decía la canción al agua tengo mucho miedo es algo que no puedo evitar bueno víctor llegando siguiendo el meandro hemos llegado hasta aquí que ya aquí muere esto ¿no? si y encima de esto tenemos la sala grande por la que hemos entrado a la cima justo encima de este meandro ahí continúa el meandro pero ya mi cuerpo por ahí no no entra por ahí no pasamos no tío y hoy como que no hay ya ganas de más sufrimiento que le estamos dando zapatilla estamos dando peña hoy pues nada descorremos hacia atrás hacia donde jose si ok venga vamos para atrás ¿qué pasa jose? ¿no entras? justo justo volvemos dentro del domingo igual igual a ver si he gastado 5 o 6 kilos y puedo pasar venga inspira expira ahora expira y para dentro venga pasé pasé libre libre es gofajoso si no me han doy esta hostia y la galería está arriba si lo único que voy a buscar el paso ¿no? ¿cómo subir arriba? por eso escalando profundo pero meandro es súper chulo lo que pasa es que en todo no es duejo ¿sabes? esto imagino que será ¿cómo se cuenta esta galería? con los mismos desarrollos o al ser el mismo camino se cuenta solo como no esto se hace por debajo ya pero esto se cuenta si va en la misma dirección ¿se cuenta diferente o se cuenta diferente esto es lo que tiene bueno la cueva el picnic un momento de tranquilidad aquí se apagan las luces y oscuridad si apagala un jose nos abarca el silencio estamos aquí no nos hemos ido 45 WTF ¿te ha pisado por aquí arriba? ¿te ha pisado por aquí arriba? sí aquí hay un hito en la topo viene esto identificado como meandrilandia y llevamos un buen rato bueno otra vez en el río con estos pedazos macarrones que cuelgan casi hasta tocar el agua bonito venga al agua pato hemos dado con el río el río aquí tenemos tiempo para todo fotografía tranquilidad paisaje bonito ya 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 pero luego todo esto ha sido grande también inmenso porque tú darte cuenta que por aquí hemos ido con toda la arena esta ha sido la de las arenas entonces te quiero decir que esta es es más grande que esta Iñaki si vienes ven en helicópteros porque a esto pero es la bomba vosotros lo vais a perder por vagos hostia esto va a quedar bueno aunque Josu nos hace muchas cuando hay pateos así de dos horas dos horas y pico hasta la cima hasta la de ¿sabes contar? pues no cuentes conmigo eso es eso es casi casi me quedo un poco vale en la arenas vamos a estar tú conmigo otro día conmigo se quedó en el refugio y con su hijo ah y subimos tú y yo y Bea bueno hay que pensar que es un abuelo ya ¿sabes? corten corten me caguen las putas está chirimí está chirimí está chirimí madre mía madre mía madre mía una cueva grande va a un perro está chirimí ¿es lo que hay? no hay otra madre mía madre mía está chirimí está chirimí está chirimí estamos bajo tierra estamos bajo tierra estamos bajo tierra que solo hay que solo hay hey tú se va a contar hey tú se va a contar ¡Suscríbete al canal!